Radio TV La Señal presenta Pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida ¿Tú quieres un apartamento o quieres una CRB? Señores, saludos buenas. Señores, la verdad es que República Dominicana es un país único, señores La verdad es que nosotros somos un país increíble Ustedes creen que es posible, señores, que de la nada en un certamen de belleza En Villa Altagracia, República Dominicana Aparezca este caballero de la nada diciendo que es hijo de Juan Ramón Gómez Díaz Para los que no son dominicanos, Juan Ramón Gómez Díaz es el propietario De uno de los medios más poderosos de República Dominicana que es el Grupo Telemicro Bueno, este caballero sale de la nada, llega a la tarima y dice lo siguiente Ya ni sé nada Pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar sorprendida ¿Tú quieres un apartamento o quieres una CRB? Ya ustedes ven, señores, como la alegría de esa pobre muchacha, la euforia Bueno, de todo esto se ha sacado algo bueno y es que la muchacha por lo menos ha sacado un poco de provecho Lo hemos visto que ha dado par de entrevistas en algunos medios Y la muchacha se está convirtiendo en una celebridad que era el objetivo del concurso Pero cuando este caballero llega a esa tarima y dice que le va a regalar ese apartamento y esa jipeta A esa niña Oye, señores, Dios, no se puede jugar así con los sentimientos Y menos de un niño, porque esa muchacha es prácticamente una niña Está en la plena flor de su juventud Pero bueno, al mal tiempo buena cara, ¿verdad que sí? Porque de todo esto que pensamos que era algo malo que le había pasado a ella Pues ahora vemos que es algo bueno, porque la jovencita anda dando entrevistas por los medios Y ya ustedes saben, yo creo que ahí está el despegue de su carrera Si ella le saca provecho a eso, como hasta ahora veo que le están sacando Pues, de una cosa mala puede salir una buena Gracias a ustedes por el favor de su sintonía Esto es Radio TV La Señal ¡Ahí vamos! Analizando